...salían. ¡Tú no hay! ¡Qué ganas miran de salir a echar a esos revoltosos balazos para que se larguen de aquí! ¡No, si no, no, no! Espérese, son tipos mañosos. ¡Mañosos! Ahora mismo los voy a correr a patadas. ¡Vencé! ¡Que no se precipite! Además son pacifistas. No sé, y mejor todavía. Así nada más reparto moquetazos y a mí no me va a tocar ninguno. ¡No, don Roque, pere, pere ese candido, mire, ya se anda petaleando. ¿Qué no ve que son muchos? ¿Y qué? Si no, no los voy a cargar. ¡No, espérense! ¡Déjame! Intimadamente vaya a darse de trompadas con ellos, órale, ya. ¿Son muchos? Bueno, está bien, está bien. Nada más, espérate, espérate, ya me estoy... ¡No, no, no, no! Está bien, nada más porque traen faltas. Y los caballeros respetamos las faltas. Pedro, ya es todo, ¿no? Si lo que quieren son los huaraches y el vestido, ¿por qué no se los das? ¡Claro! Luisito, nunca. Además, ¿qué tanto pueden aguantar allá afuera? Pedro, ya, por favor. Llevan cuatro horas, cuatro. Y tres vidrios. Cuatro. Está bien, está bien, está bien. Debo reconocer que subestimé el aguante de los hermanos de la luz. ¿Uno? ¿Qué tanto así como amiguísimo? ¿Cómo que no, Arturo, por Dios? ¿No hasta te prestó su coche el día de la fiesta de Navidad de la Secretaría? Bueno, no, 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 no me lo prestó. Tuve que llevarlo hasta su casa porque a su chofer se le pasaron las copas. Pedro, ¿no crees que ya es hora de que les devuelvas el maldito vestido? ¿Qué? ¿Ustedes creen que sí les importa mucho que les devuelva el batón? Yo creo que sí, Pedrito. ¡Franco! ¿Qué me pasó? Nada, nada, mujer, nada. Frankie, dime Frankie que están todos aquí. Tuve un problema con esos creñudos y les tuve que enseñar quién es Frankie Rivers. ¿Y a poco así les quedó claro quién era usted? Pero si quiero que la embajada me ayude, necesito darles un video donde se vea que este es un lugar limpio. Este es un lugar muy limpio. Que el cuarto está bonito. El cuarto es muy bonito. Y que los vecinos son agradables. Tus vecinos son muy agrad... ¿No sabes qué? Mejor graba el video divertido y... Y véndelo por internet. ¿Ha visto por aquí a los tifos de las batotas y las chanclas? Sí, los mandé con Don Roque. ¿Pero cómo se le ocurre? Si Don Roque los odia más que yo, se los va a agarrar a plomazos. ¿Cómo crees, hermano? Don Roque nunca haría nada... ¡No lo hagas! Ya, abuelo, calma. A ver, tenía mi propia casa a decirme que mi general era un foco. No, 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 no lo dijimos de eso. Solo que si su general fue tan grande como usted dice... Sí, 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 seguro era un hombre, un hombre lleno de luz. ¿Y si hay otra vez la burla estricto? Esas creencias de hippies no caben en este hogar. ¿Listo, Benito? Listo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se está quemando el edificio! ¿No te acuerdas de ese plan? Pues a mí se me ocurrió un mensaje. ¡Desalojen! ¡Rápido! ¡Mujeres y niños! ¡Y el venta, Ben de Don Roque primero! ¡Ven, ven! ¡Ven a ver eso, chiquito! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Y libretos! ¡No importa! ¿Qué? ¡Salva tu talento! ¡Qué bueno que se queme este muladar! ¡Ya nos vamos a las bromas! ¡Las lomas! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¡Ay, qué oso! ¡No sé qué hay que descargar! ¡Pedro! ¿Dónde está Pedro? ¡Pedro! ¡No! ¡Pedro se fue al fútbol! ¡Vámonos! ¡Pedro! ¡Alisa! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Pedro! ¡Déjalo y comemos barbacoa! ¡Váyanme! ¡Váyanme! ¡Salven su vida! ¿Por qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya van a empezar! ¡Mi punto es que el ladrón que robó en mi casa puede regresar en cualquier momento y robarnos de nuevo! ¡Y si yo también tengo mucho dinero! ¡Por eso les estoy diciendo que yo les vendo unas alarmas! ¡Que tienen sistemas de alarmas, eh! ¿Qué pasa, meñito? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, meñito? ¡Aquí va! ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No me dice llegar a los dos! ¡Por eso! ¡Por qué! ¡Momento! ¡Pelotón al ataque! ¡No me voy! 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 ¡ компπουis! ¡¿Qué pasó, lo agarraron?! ¡¿Qué pasó?! ¡Dónde está mi AD? ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ya la muere! ¡Si no lo dilerán! ¡Lo pueden! ¡Lo grabarás! ¡No lo dilerán! ¡Lo podemos! ¡Lo grabarás! ¡Sordo! ¡Sí, doña Lorena! ¡Lo agarramos! ¡Pero lo agarramos! ¡No lo agarramos! ¡Kino está bien! ¡No se nos escapó! ¡Ahí está! ¡Por eso yo ni me levanté! ¡Me queda bien rápido el condenado! ¿Qué mala condición tienes, Luisito? No se da pena comer.